Hola muy buenas, yo no soy Bob Ross, soy Antonio García Villarán y este vídeo me lo habéis pedido muchísimo, pero muchísimo. Lleváis lustros pidiéndomelo y es que haga el tutorial de Bob Ross para lo cual me he comprado el kit de Bob Ross que por supuesto no es publicidad, ni lo recomiendo, ni siquiera lo he probado, pero bueno, aquí está la paleta con todos sus colores, aquí están sus brochas, voy a mirar el tutorial que tiene más visitas de su canal y, bueno, de su canal, sabes que él tuvo un programa de televisión, tengo un vídeo dedicado a Bob Ross, a su vida, a todo, que te lo dejaré por aquí, por aquí, por todos lados, pero ahora sí voy a probar su técnica, voy a ver si realmente es tan fácil pintar un paisajito a lo Bob Ross, con los materiales de Bob Ross, con el tutorial de Bob Ross y sin el pelaje de Bob Ross. Le voy a dar al iPad a ver qué me cuenta. Lo primero que te dice es que le des una capa al lienzo blanco con esto que trae el kit, que es óleo blanco líquido. ¿Para qué? Para que se mezclen todos los colores y para que se pueda hacer esto del plein air, ¿no? El pintura, además, él al principio te da una promo de sus materiales, de sus cursos y todo, como si yo dijese ahora, apuntado a mis cursos de Udemy, que tengo más de siete cursos, una cosa así. Lo vamos a poner aquí, por ejemplo, blanco líquido. Esto es una capita de blanco que se le da, que nos dice el maestro Bob Ross que le demos, pues para que después se unan bien los colores. No es por nada, pero con esta brocha me siento Bob Ross, pero total, ¿eh? Tirándola así y digo, soy él, soy él. Su espíritu ha entrado en mi cuerpo. Más. Listo, blanco sobre blanco, malevic. A ver qué me cuenta Bob Ross. Ajá, toma ya. No veas. Para, para, para. Vale, Bob Ross ha empezado directamente con el rojo, así, sin poner la guarrada ni nada, y dándole aquí en medio unos brochazos, así. Listo. Esto es lo que dice. Seguimos. Me he dado cuenta de la técnica, que es coger el pincel y hacer así, como X, y empezar desde arriba, aquí, dándole mucho azul arriba, difuminándolo para abajo. Un poco más. Y ahora se le da por aquí así un poco, pero muy difuminadito, ¿eh? Muy difuminadito. Estas pinceladas ya son como de océano y ya no son en X, sino que son así, dejando aquí en medio una especie de blanco. Listo. Más. Quiero más. La paleta esta pesa un montón, también te digo, ¿eh? Ahora está haciendo una cosa, mira, se coge más azul, sigo con el azul, o sea, es increíble porque no hay cambio de tono, o sea, el mismo color sirve absolutamente para todo. Pero es lo que hace es poner aquí arriba un poco de azul, azul más oscuro, por aquí también. Hasta ahí de acuerdo. Además, esto es una cosa muy básica que en las cuatro esquinas le pones oscuro y parece como una fotografía antigua, una imagen así medio enmarcada. Bueno. Ahora ha hecho lo de la brochita, lo de la brochita. Después de limpiar la brocha, lo que ha hecho es difuminarlo todo, más todavía. O sea, hace así, muy suave, muy suave. ¿Para qué? Pues para que se vaya a último término absolutamente todos los planos. Así. Brocha limpia. Vale, vale, vale. Para vos, Ross. Un momento, un momento. Ahora ha cogido azul, azul con blanco, o sea, ha cogido bastante blanco. Y lo que ha hecho es dar así como unas montañitas. Atención. Luego con la brocha limpia, él siempre como que difumina un poco, difumina hacia abajo. Así. Vale. De acuerdo. Y ahora otra vez con azul oscuro, el mismo azul, porque chica, ¿para qué lo va a cambiar? Pues le hace aquí otras montañitas. Vaya, mira. Se me ha soltado algún pelo aquí de la brocha. Es normal también, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a dejar ahí el pelo. Porque si no dice nada Bob Ross, yo tampoco lo voy a decir. Ahora lo que hace este hombre es coger azul, rojo, directamente, lo une muy bien, verde, con lo cual te sale una especie de verde oscuro, así, extrábico, extraño. Y le da blanco. Ah, entonces un gris, sale como un gris. ¿Ves que lo estoy haciendo idéntico, eh? Lo estoy haciendo igual, igual, igual que él. Y ahora con este pincel, fíjate. Atención porque estos ya son toques mágicos, mágicos. Son pinceladas verticales, ni más ni menos, que supuestamente van a ser árboles con algo de pasta, porque si no, ¿de qué? El truco es esto, para que no parezca tan plano, algunos más altos, otros más pequeñitos. Y son golpes como así, de arriba a abajo. En cámara lenta sería. Ahora difumina un poco, supongo que esto será como el reflejo del agua, o algo así. Llega hasta el final. Hasta aquí por lo menos. De nuevo con el azul, porque para qué va a cambiar los colores, hace así. Lo pone en horizontal y tira para abajo. Claro, con lo cual ahora se unen esos colores grises al azul y hace una especie de, no sé, si de reflejo extraño o, yo no sé lo que está pasando aquí. Yo lo veo todo como una abstracción. Después a lo mejor, esto cobrará sentido. Lo veremos. Tú lo ves bien, o sea, desde ahí se ve bien. Si lo ves bien, dale a like, dale a like a este vídeo y pónmelo en comentarios, porque yo ahora mismo te juro que lo veo así y digo, ¿qué es esto? Madre mía lo que estoy haciendo aquí. Y ahora también lo difumina. Siempre él difumina, ¿eh? Siempre hace así, pa, 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 como que lo peina, lo peina todo. No quiere nada definido. Con la espátula mágica y con el líquido blanco este, como sea, el líquido blanco que es óleo con agua rara, lo que hace es... Ah, mira, mira, mira qué efecto. Ahora, atención, en esta misma mezcla vale. Se coge el negro, se coge verde, yo creo que los coge todos casi, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando haces una mezcla así, con muchos colores, pues lo que te sale es un oscuro, un gris oscuro negro que entra con todo. Como un marrón, ahora parece como un marrón, un poco más de negro. A ver, tengo que admitir que este tipo de paleta sí que es muy cómoda, ¿eh? Porque parece, mira, es una cosa rara. Como un dedito, pero plano. Y atención. Esto se irá al tronco. Y esto sí que es el toque mágico que es. Sale un arbolito feliz. ¿Será esto los árboles felices de Bob Ross? El truco es no tocarlo mucho para que parezca que está súper fresco y haga esos efectos como de pincelada gruesa. Ese es el truquito de Bob Ross. Pero también te digo, alguien que no haya pintado en su vida, el tener tanta seguridad a la hora de poner pincel, ahí lo veo complicado, ¿eh? Venga, Bob, dale. Esto es más tupido, ¿no? ¿Esto es más tupido, Bob? Sí. Otro por ahí, otro por aquí. Aquí a ver si puedo hacer un happy accident. Y ahora a repetir lo mismo, pero al revés. Aquí. Dame más, Bob Ross, dame más. Amarillo. Anda, pero ahora tiene colores que yo no tengo aquí. Pues yo lo voy a hacer con esto. Ah, mira. Amiga, amiga. Claro. Ja, ja. El truquito. Ahora la amiga lo que hace es coger el amarillo, aquí con un poco de verde, claro, y le da el efectito que ahora vas a ver. Vamos a poner un poco de gris, pero amarillo, amarillo, verde, con este pincel. Y atención, las luces del árbol, claro. Luces que no son como de árbol de Navidad, sino... Pero claro, el problema de esto es que es un solo tono. Esto queda como muy resultón, pero ya ves tú lo que es. Hay que dar pincelada a lo karate aquí, ¿eh? Chao, 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 chao. ¿Qué le estás dando ahora, Bob Ross? Por favor. Ah, con blanco. ¿Qué es eso? Anda, ha metido como una arboleda por toda la cara. Venga, vamos a hacer esa arboleda con blanco, ¿no? Flipo porque, o sea, de color, desde mi punto de vista no tiene ni pu... No tiene ni idea. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí dice, bueno, aquí hay una arboleda, pues, verde con blanco. O sea, ya está. Así. Es que es tan resultón y tan, sinceramente, cutre que bueno. Dice, vale, esto lo haces en tu casa, te haces el cuadrito, pero que no sé para qué vale, para perder el tiempo. Pero mira, yo lo hago, ¿eh? Lo hago para que veas que no tiene mucho interés. Y ahora hace otra cosa más. Coge la espátula con un gris y sigue haciendo estas cosas. Vamos a ver ahora. Necesito más azul y parece que se me va a acabar el bote, mira. Solo tiene esto. Vale, ahora se coge este azul, más azul. Nice tree, como dice Bob Ross. Y desde aquí, un árbol grande. Ahora lo hace aquí como dos tronquitos. Un poco más. Oh, no. One moment. Me he llenado la mano. Imposible. No puede ser. Un momento. Para, para, para. Bob Ross, mira, nunca me mancho la mano pintando ni nada. Por ti lo he hecho. Por ti. Esto sí que es un happy accident. Ahora ella ha cogido de nuevo el amarillo. Porque para qué va a cambiar, ¿me entiendes? Para qué va a cambiar. Y desde arriba. Joder, ahora pinto un árbol más grande ahí en medio. Venga, vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Prácticamente coge negro. Mucho negro. Un poco de azul a lo mejor. Porque va a pintar un árbol en primerísimo plano. Escucho las pinceladas que yo doy así en el lienzo. Y son idénticas. Idéntica a la de Bob Ross, ¿eh? Como profesor, un 10. Ahora con bastante blanco y bastante empaste, como bien estás viendo que estoy haciendo aquí, hace lo siguiente. Voy a hacer esto, darle con la brocha así. Bueno, ahora coge un marroncito y hace una tontería por aquí, que es dar, pum, por ahí así. Pero, ¿para qué? Para continuar haciendo esas ramas extrañas, que no sé. A la hora encima aquí, pues más. Ahora va a hacer unas roquitas. A ver si lo que ha estado, lo que hace es arrastrar así. Ahí. Y ahora de manera muy básica, le pone un poco de blanco al marrón o a este gris. Y ya está, pinto una roca gris de gris. Very easy, very easy. Bueno. Y por aquí también. Ala, venga. ¿Qué estás haciendo ahora, Bob Ross? Un momentito, espera, para, para, para. Ahora sí le toca el pincelito fino de Bob Ross. Mira qué pincel más largo. Y ahora me hace como unas ramitas por aquí, así. Voy a beber un poco de agua porque ahora hace ramitas grises de abajo arriba, así. No dice mucho tampoco esto, ¿eh? No, te lo juro. No me he manchado más en los días de mi vida que con el tutorial este de Bob Ross. Ahora de negro. Pero bueno, Bob, ¿que no te gusta que esté haciendo tu tutorial o qué? O que quiere hacerme bromas con esto de sus happy accidents. Y aquí viene uno de sus trucos. Es raspar. Mira, claro, como está toda la pintura fresca, se raspa y aparece pues lo del fondo, una cosa blanca, pero es un poco regulero esto, ¿eh? Te lo juro. Esto de raspar engancha, ¿eh? Tú te pones ahí y... Ah, ya está, ya. Se ha acabado. Ahora ya lo firma. Pues hasta aquí el tutorial de Bob Ross. Así es como queda el cuadro. Mira todos los detalles. Juzga tú mismo, tú misma. Si seguir un tutorial de Bob Ross es bueno o malo, si lo hace bien, si lo hace mal. Como profesor te tengo que decir que chapó, enseña muy bien. Pero como artista, o sea, para hacer una obra de arte, creo que esto tiene poco que ver. Poco que ver. Desde mi punto de vista, ¿eh? También he visto que las mezclas de colores no es que sean básicas, es que son inexistentes. Prácticamente no se adentran, no investigan el color. Respecto a las pinceladas, pues son tres o cuatro. O sea, de arriba a abajo, así en zigzag. Bueno, es una técnica, ya te digo, interesante para pasar el rato, para quizá iniciarte en la pintura. Pero desde mi punto de vista, con escaso interés artístico. ¿Qué quieres que te diga? Aún así, yo, fan de Bob Ross hasta la muerte, ¿eh? Que ya te lo digo, ¿eh? Yo súper, súper fan. Yo, por supuesto, pintaría un paisaje de una manera completamente diferente a la que hace Bob Ross. Si te ha gustado este vídeo y quieres verme pintar un paisaje a mi manera, a mi manera, revienta el botón de like, suscríbete, házmelo saber aquí en comentarios y ya sabes, nos vemos muy pronto. Bueno, ¿cómo me he puesto? ¿Cómo lo he puesto todo? ¿Cómo me he manchado? Espero no haberme manchado por aquí, ¿no? Pues ya está. Un saludo, Bob. Tin, 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 tin.